Una fiesta llena de mar, misticismos, colores, aromas, sabores, sentimientos, emociones, música, canto, baile. Una noche en la que se une la vida con la muerte. Noche en la que esperamos con mucho gusto y con mucho amor a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a todos aquellos que se han adelantado en este bello camino al ventano, donde algún día nos alcanzaremos en él, donde la vida es una eternidad. Con emoción preparamos los altares llenos de comida, de frutas, de dulces y de luces encendidas para alumbrar su camino. Día de Muertos, una de las fiestas más hermosas en México, que esperamos con gusto a lo largo del año y en la que todo el mundo tiene puestos sus ojos en las costumbres y tradiciones que nos han heredado con mucho cariño nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres y todos aquellos que nos transmitieron la creencia de que la muerte también es vida, de que la muerte es todo un festejo que debemos celebrar y no dejar de ver, sino transmitirlo a aquellos que vienen atrás de nosotros. Queda con ustedes el grupo de teatro trasomante de Ocoyoacán, que durante más de 30 años ha compartido el arte del teatro. Que viva la fiesta más viva de todas, una fiesta de muertos para que la disfruten los vivos. Que viva por siempre el pandango de los muertos. ¡Aplausos! 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 Existe en el mundo un lugar que teje los corazones. Es Yaculatuan, señores, que el cielo lo llenó de dones. Viven grandes artesanos que en ningún lado encontrarán. Son personas muy creativas, que con sus tejidos lo comprobarán. Cuentan que en Yacuichlalpan la catrina inquieta llegó. Quería comprarse un kishkemen que ella misma la conquistó. Entró a la casa del artesano y de todos se enamoró. Gabanes, chales y bufandas. Uno a uno ella se probó. Saludó a los artesanos y justosa los felicitó. Los impulsó que valoraran ese don que Dios les dio. Les dijo que nunca había conocido trabajos al cincular. Y que es una grande riqueza la que ellos saben trabajar. Que Guadalupita es muy valiosa por la mis folclor. Por sus bellos tejidos llenos de amor y color. La calaca validosa su kishkemen se compró. Y recorrió a Guadalupita llena de mucho esplendor. Los artesanos, muy contentos sus palabras agradecieron. Y le regalaron un corongo que ellos mismos les tejieron. No es que se acabe nunca esta bonita tradición. Sigan tejiendo la lana con las manos y el corazón. No se dejen apagar con la falta de reconocimiento. Siéntanse muy orgullosos y presuman su portento. Sigan teniendo sueños que al mundo han conquistado. Sigan tejiendo prendas que al mundo han enamorado. Que nunca se les termine su talento sin igual. Porque el día que ya no lo hagan, al panteón me los voy a llevar. Ustedes son el orgullo de Santiago Tealquistenco. Sigan trabajando la lana y presuman muchos todo lo contento. Algún día llegará alguien que los habrá de valorar. Porque ustedes valen por sí solos y por sus artesanías sin igual. Hoy por hoy, lo pronto me llevo a Guarupita una gran impresión. Y a sus grandes artesanos me los llevo en el corazón. En el Michlán presumiré todo lo que Guarupita se hace. Y que no existe en el mundo nada que a sus artesanos se comparen. Y que no existe en el mundo nada que a sus artesanos se comparen. Entren a estas humilde casa. Los esperamos con una asombrada paciencia. Reunidos cantamos nuestra alabanza. Todos estamos aquí postrados. Cerramos nuestros ojos para mirarnos. Aparece su palabra a la anciana acompañada de Olora Cubal. Sigan el camino desde el paso hecho. Este los conduce hasta nuestra frente. Esta que los espera todos los días, muy cerquita de la ventana. Pequeñitos que no corrieron más. En sus manitas quedó la por eso. Guardaron su brillo para siempre, enlutando los brazos de la tierra. Sabemos que ayer lo que quisieron ir, encontraron lo que siempre buscaron. Acariciaron su fruta preferida. Por ello, cuando durmieron, nacieron. Hoy que vienen a mirarnos, contemplen lo que hemos puesto para ustedes. Todo está arreglado con mucho cariño. Conviertanlo en su alimento. Conciban su fruta, la ofrenda más calanda que los recibe con las manos abiertas. Vean las bellas artesanías que tejen con el corazón. Entre queridas ánimas de luz, a este, su deseado lugar lleno de amor. Conciban su fruta, la ofrenda más calanda que los recibe con las manos abiertas. Entre queridas ánimas de luz, a este, su deseado lugar lleno de amor. Y que con mucho cariño hagamos una referencia en recibir de esta manera a nuestros difuntos el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre. Recuerden que esas son tradiciones de nuestros abuelos y prendámosles una luz a aquellos seres queridos que se han adelantado en este camino. Que hoy ya vamos a recorrer todos nosotros. Y después de esa noche de cultura y de arte, corramos a nuestras casas a adornar y a poner la ofrenda para recibirlos. Así como adornamos cuando somos 15 años, una boda, un bautizo, vayamos con mucho respeto y con el corazón abierto a recibir a las ánimas benditas del santo purgatorio, a esas almas de luz. Hermanos queridos, sobrinos y ahijanos. Porque tanto tiempo nos han olvidado. Seguro. Jaime Sala, abierto a recibir a susこ onlyos. Saal el Zalaa, abierto a recibir a sus84. Jaime Sala, abierto a recibir a las lí Cyrano. ¡Suscríbete al canal!